Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Estimado Teófilo, en mi primer libro, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer, y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, después de su muerte, se les presentó dándoles pruebas, convincentes de que Él estaba vivo. Durante cuarenta días, se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuándo vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en Judea y Samaria, y todos los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Sesión 28 Nuevos Comienzos Este capítulo representa un gigantesco cambio en la historia. En el capítulo uno se nos muestra la pasión de Dios desde la historia primaria. Él crea la historia secundaria para tener un lugar propio, un jardín al cual bajar para estar con nosotros. Sin embargo, las dos primeras personas no aceptaron la visión de Dios, y todo se perdió. Adán y Eva fueron escoltados fuera del jardín y no pudieron tener acceso al árbol de la vida, que sustenta la vida eterna. Como hemos visto ya, el resto de la Biblia nos habla del plan de Dios para recuperarnos, su incansable búsqueda de nosotros. En los capítulos del 2 al 21, Dios crea una comunidad llamada Israel. Será a través de ellos que revelará su promesa, su presencia y su plan para recuperarnos. Todas las historias en la vida de Israel, en la historia secundaria, apuntan a la primera venida de Jesús desde la historia primaria. En los capítulos del 22 al 27, Jesús llega a la tierra y cumple con todos los requerimientos del plan. Dios, el Hijo, se hace carne humana para representarnos ante Dios el Padre. Como es Dios no nacido de una simiente humana, no tiene pecado. Él viene a darnos la manera de poder ser perdonados por nuestros pecados y limpiados de una vez por todas. Cuando lo cuelgan en la cruz, todos nuestros pecados son colocados sobre Él. Llevó nuestros pecados y se volvió nuestra ofrenda expiatoria. Jesús nos dijo una y otra vez que si lo reconocemos por quien es, que murió y resucitó al tercer día, que si reconocemos que nuestro pecado nos aparta de Dios y aceptamos su regalo como pago total, nuestros pecados pueden ser perdonados y nos convertiremos en hijos de Dios. A esto se le llama el Evangelio o las buenas nuevas. Ahora es tiempo de algo nuevo, una nueva comunidad con una nueva misión. La historia prosigue con algunas cosas que Jesús, antes de volver con el Padre, les dijo a los discípulos que debemos saber. Jesús se reúne con ellos en un lugar llamado el Aposento Alto. Había 120 discípulos atiborrados en ese espacio. Estaban ahí porque temían por sus vidas. Literalmente no sabían qué hacer ahora que Jesús ya se iba. Él les estaba hablando del reino de Dios. ¿Qué es eso? Esencialmente es la restauración del jardín de Génesis en el capítulo 1, a una mayor escala. Hacia allá se encamina la historia. Los discípulos quieren saber si ya es la hora de restaurar el reino. Jesús les dice que no se preocupen por el momento de su llegada, sino que se enfoquen en su nueva misión. ¿Cuál es? Esto es lo que Él nos dice en la palabra. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1.8. Primero les dice que se reúnan en el Aposento Alto hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él va a bajar a la historia secundaria cuando Jesús suba a la historia primaria. El Espíritu Santo va a vivir dentro de todos los creyentes en Jesús. Su presencia les dará a los discípulos el valor, la guía y el poder para llevar a cabo su nueva misión. ¿Qué harán con ese poder? Ellos van a ser testigos. Saldrán de ese cuarto y comenzarán a dar testimonio sobre el hecho de que Jesús está vivo. Ellos no son llamados a atestiguar, sino son llamados a dar testimonio. La fuerza de su mensaje estará en sus vidas cambiadas, en quienes se están convirtiendo debido a su nueva relación con Dios. Esas noticias, tanto escuchadas por sus oídos como vistas por sus ojos, acercarán a las personas a Cristo. Esa es la nueva misión. ¿Dónde llevarla a cabo? Deben comenzar en Jerusalén, luego expandirse a la gran región de Judea. Después tienen que ir a la siguiente región de Samaria, más tarde hasta los lugares más recónditos del mundo. Esta banda zarrapastrosa de seguidores, guiados por un pobre pescador que antes sólo luchaba para sacar adelante su día, ahora está comisionada para alcanzar a todo el mundo con el mensaje de estas buenas noticias. Pero será el poder del Espíritu de Dios dentro de ellos lo que hará la diferencia. Los 120 discípulos esperan pacientemente en el aposento alto a que descienda el Espíritu Santo, para luego ir a contarle a las personas sobre la historia primaria. Ese día llega, y lo hace el día de la fiesta judía de Pentecostés. Esto significa que pasaron cincuenta días desde la Pascua. Pente significa cinco o cincuenta, y también significa que afuera de la puerta del aposento alto hay una gran multitud de personas que viajaron a Jerusalén para celebrar este festival. El Espíritu Santo desciende sobre ellos como fuego y entra a las vidas de los discípulos. Están henchidos de un nuevo valor y sabiduría. Ellos abren las puertas del cuarto enmohecido, ya que debieron estar en cuarentena ahí y entran al mundo de Jerusalén. Pedro es el que comienza a hablar. ¿Qué es lo que les dice? Les comunica las buenas noticias que acabamos de aprender. Les dice a las personas que si creen, se arrepienten y se bautizan, les serán perdonados sus pecados y serán salvos. Escucha esto. Creerás que tres mil personas se unieron a ellos solamente en ese día. Y así nació la iglesia, una nueva comunidad. Cada historia que se despliegue ahora apuntará a la segunda venida de Cristo, cuando vuelva a establecer su nuevo reino en el jardín expandido de Génesis capítulo uno. Pero no sólo sería a través de la predicación que las personas conocerían a Jesús, sino a través de las propias vidas de sus seguidores. Los tres mil ciento veinte creyentes no tenían una mega iglesia donde reunirse. No, ellos se reunían en casas por todos los vecindarios de Jerusalén. Los historiadores nos dicen que cada casa iglesia tal vez hospedaba alrededor de treinta personas. Si ese es el caso, entonces había más de cien reuniones de la iglesia por toda la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hacían cuando se veían? Bueno, tenemos un ejemplo de lo que sucedía en las reuniones de la primera iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2, 42, 47. Se dedicaban a desarrollar un sentido de pertenencia al compañerismo. Los servicios de la primera iglesia se llevaban a cabo durante la hora de la cena. En ese momento, no solo disfrutaban de un gran festín, sino comían el pan y bebían de la copa, recordando la muerte de Cristo y todo lo que Él hizo para cambiar sus vidas. Eran una familia. Se dedicaban a crecer en la relación con Dios y su prójimo. Oraban juntos, estudiaban la palabra de Dios juntos. Luego nos cuentan que al hacer su vida juntos, comenzaron a satisfacer las necesidades mutuas y de las personas a su alrededor. Su ofrenda de amor era diferente, resultaba incondicional. Cuando ayudaban a alguien, no esperaban nada a cambio. Dios ya les había dado todo en Cristo. Solo lo estaban compartiendo con alguien más. Con razón el texto nos dice que disfrutaban del favor de todas las personas. Esos nuevos discípulos eran encantadores, estaban llenos de alegría y se preocupaban por sus vecinos. El párrafo termina diciéndonos que Dios agregaba a otros cada día, a aquellos que eran salvos. ¿Quién no querría ser parte de una familia así, de un movimiento de Dios como ese? La iglesia no solo creció en Jerusalén, se extendió a Judea y Samaria. Estaba arrasando como un fuego ardiente e imparable. Lo que hace que este capítulo sea tan emocionante es que aquí es donde nuestras vidas se interceptan con la historia primaria. Los que hemos aceptado el regalo de salvación en Cristo, no solo hemos sido perdonados, sino que recibimos el Espíritu Santo para llenarnos de poder a fin de vivir esta nueva vida. Nos hemos vuelto parte de esta nueva comunidad. Todo lo que hemos leído en este capítulo se aplica a nuestras vidas hoy. Este nuevo comienzo que se inició con un estallido en la ciudad de Jerusalén es nuestro nuevo comienzo. No importa donde puedas estar ahora. Hemos recibido el poder y también somos llamados a ser testigos del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Solo necesitamos abrir la puerta, salir a la calle y permitir que otros vean lo que está haciendo en y entre nosotros. Solo necesitamos abrir la puerta y brindarles cuidado a nuestros vecinos heridos en el nombre de Cristo sin esperar nada a cambio. Y Él hará el resto.